Muy bien muchachones, que tal, como han estado? Espero que estén muy bien, yo soy muy contento de estar nuevamente con ustedes en esta ocasión teniéndoles un videito de Call of Duty Mobile Y como logran darse cuenta en el fondo, o por lo menos en la pantalla, estamos, o vamos a jugar mejor dicho, vamos a probar la nueva BP50 que está saliendo este día, o el día de ayer Con la nueva actualización que cayó a Call of Duty Mobile, y la verdad es que es un arma que me ha dejado impresionado, tiene el mismo desempeño que en Warzone Evidentemente cabe recalcar que esta BP50 la han traído directamente desde Vanguard, ya que recuerden que la última versión de Warzone 1, cuando salió Vanguard, sacaron esta arma en dicho juego Y los accesorios son exactamente de dicho juego, no son las armas o los accesorios del Modern Warfare 3, así que no se vayan ni a emocionar porque ni siquiera hay acople en esta arma Así que nada, yo la verdad es que el arma me dejó bastante sorprendido, y tiene sus cosas buenas así como sus cosas malas, está más cerca de ser meta que de no serlo Así que nada, yo espero que este video les guste, recuerda dejar tu hermoso like y suscribirte para más contenido como este Y también mil disculpas por no conectarme el día de ayer o no subir videito, pero me sentía muy 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 mal de salud Apenas ahora me estoy recuperando, pero vamos a seguir traiéndoles contenido, así que nada, comencemos con este gameplay Bueno, hemos venido lo que hemos venido La acabo de ver justo aquí, eh Aquí está esta belleza, loco, vamos a ver A ver Estaba Estaba viendo los Los accesorios Uy Uy, nueva actualización, ha venido rica, eh Estaba revisando los accesorios Y la verdad es que se ve poderosa Los accesorios que tiene esta arma Tienen un tambor de 60 balas Ya me imagino el desastre que va a ser Evidentemente tienen que desear el arma con respecto al daño, ¿no? Porque no puede tener 60 balas y tener el daño como tener el cargador de 40 balas Supongo, ¿no? Igual y la dejan así tal cual Vale, como ya saben muchachos Este gameplay es probando el arma Antes de que el día de ahora llegue el pase de batalla Obviamente el día de ayer, que estoy grabando este video Eh, salió la actualización Ush Me estorba Me estorba todo eso, loco El tema de la Del Del hit En la pantalla Quiero ver si lo puedo hacer más pequeño o más fino, loco Porque la verdad es que verlo así Eh, me estorba bastante A ver, es de acostumbrarse al tema este, loco Del hit Ya pusieron la M13, loco, en el suelo Es que tengo que traerles un gameplay Porque la verdad es que no he tenido la oportunidad Me la pensé muchísimo Chino PF21 Ush, hay gente Hay bastante peñita, eh A ver si no nos va a sentir party, loco Es que a veces sucede eso Que me estoy dando con uno El tipo huye Hace mucho ruido Hago mucho ruido Y llega alguien más Y Cochoplox Nos mata, loco En Sakura hay peñita Con lo que ya está bien fuera de zona Yo por eso No vengo acá Porque Estaba fuera de zona Mejor me doy directo Pero para los que no saben Van a colocar O han colocado ya Misiones adicionales Para lograr Uff Conseguir la dominó Gratis De misiones Ya, que es lo que yo digo No quiero hacer mucho ruido Porque Gasto muchas balas Y pues Después llega alguien Y si me mochilita Escucho 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 Kent Savage Excelente Pero si O sea Tiene muy buena cadencia El arma El daño No es espectacular Creo que no le he activado Lo de Mostrar daño Cantidad de daño Ya se lo voy a activar Porque la verdad Es que es bastante Esencial Como para Ir viendo más que nada Cómo se comporta el arma Han agarrado esta caja Sanatorio Hay gente que me está pidiendo La configuración de la sensibilidad Y más adelante Pues lo voy a hacer Me preocupa ese tipo Ya mató a Chino Madre mía Tremendo Tryhard Que ha de ser loco Me va a meter la riata Loco Detalles que yo creo Que ha de tener escudo Ha de tener escudo Y a dejar ciego A sus enemigos Para lograrse acercar Lo más Tengo el de cadera Y el de larga distancia Que la verdad Es que me sirve bastante Por el daño que hace Y para el mp5 Pues también Por el tema De disparar de cadera Por si en dado caso Me quedo yo sin Sin balas Cambio el mp5 Y pues Ataco con ese Siento Les soy honesto Siento más fluido el juego Realmente más fluido Es que no veo gente Huevo Ha bajado muy rápido El tema del Oh Mira Hablando de gente Espero que sea este El cabrón Lo siento Tuve que usar Esa vaina Oye Pero por qué Te no bajas Papi A ver El arma como tal No tiene mucho daño Loco O sea Me costó matar Esto Mari De mierda Chambo Venezolano Me mando a la mierda Loco Una atrás Listo Hostia Muy buena Muy buena Excelente Excelente Hicimos bastante bien Si yo no hubiera tenido En su fusil Creo que me hace papilla El tipo salió huyendo O sea Yo creo que la cagada De él fue Darse la vuelta Al final me lo cogí Pero de igual manera Pues creo que Lo hubiera luchado Un poquito más Acabamos de completar La misión que queríamos Que era matar a este A emperador Mister emperador Loco Las cosas como son Uh Hay gente NOSIT 2026 Organes Demis Un demis organizado Una excelente Excelente Fácilmente Ese tipo Lo pudo haber atropellado Uh Papacito No SID Ahí está Es que se ponen Se ponen a defenderse Con sus cagadas Y para el momento A disparar Son malísimos Que la verdad Es que yo digo Deja de depender Mucho de tu habilidad Y mejor Ponte a trabajar En el tema De la precisión Y la puntería Hermano La gente Tengo un momento Bastante serio De que estoy Jodidísimo De salud Ahí si lo activo Así que Estoy contento Porque hemos probado El arma No va nada mal Será de probarla Bueno ya lo hemos probado En distancias Bastante largas Va bien Pero el daño Que tiene No es como que Diga La mejor arma ¿No? Creería que de cerca Y medias Va a ser una cosa Re bárbara Por el tema De la cadencia Que tiene Así que Creo que va a ser Un arma Por el momento Meta No creo Veo que le han añadido Como una vibración Al correr Y es bastante bueno Le crea Como realismo Al juego Evidentemente Call of Duty Con todo ese tema De sus habilidades Y todo No es realista Pero Le da como un toque Si fuera de consola ¿No? Mal parqueado A ver Oye Ese se deslizó Loco Este era rebotardo Loco Se deslizó Y todo Y yo dije Bah Jugador Pero si Cierto A distancias Medias Y cercanas Revienta Bastante La armita Loco No está Nada mal Está Bastante Bastante Fuerte Vamos a ver Aquí que hace Mira Dos placas Debería tener Ese tipo 63 metros 63 metros Tiene buen daño Recuerden que Dando esto Dando esta Le da 81 de cadencia Y 72 de alcance El daño No se lo aumenta Pero si le genera Como un toque De daño A ver 60 balas Me da el cargador Duplica totalmente La cantidad Del cargador 30 balas Con el cargador Legendario Me da 60 Acá está Madre mía La deleteada Que me pegó Así que nada Chicos Este sería Jugando con la nueva arma Que se viene En esta temporada Que es la BP50 Que la verdad Es que está Bastante Buenísima Conocida también Como la F2000 Así que nada Chicos Yo espero que este video Les guste Nos vemos Hasta la próxima Bye bye